El puño en alto, los de afuera ya llegaron Queremos ver como el sistema se quema El puño en alto, los de afuera ya llegaron Es underground, nuestra lucha no es en vano El puño en alto, los de afuera ya llegaron Queremos ver como el sistema se quema El puño en alto, los de afuera ya llegaron Es underground, nuestra lucha no es en vano Es el mismo mal con rostro de ser humano Sus mentiras me huelen a guano Viviendo un déjà vu en ciclos de cuatro años Luchas por el poder, sus planes siguen, solo cambian al bufón Mantienen el mismo guión, el mismo cuento Que busca volcar nuestra atención, vacías promesas de un futuro mejor No yo, mental control, en radio, televisión y prensa Dan su rifle, fuimos sus perfectas presas Los de afuera, cargadores de hip hop Acaban con su gran maquinación Y por más que lo intenten, one-off Quemaremos su red de corrupción El puño en alto, los de afuera ya llegaron Queremos ver como el sistema se quema El puño en alto, los de afuera ya llegaron Es underground, nuestra lucha no es en vano El puño en alto, los de afuera ya llegaron Queremos ver como el sistema se quema El puño en alto, los de afuera ya llegaron Es underground, nuestra lucha no es en vano Tiempos modernos, donde el pobre sigue importando cero Donde el rico pillo va bien rico, vestido de eterna Se me hace eterno aquel mandato Su política no reina y el pueblo solamente es esclavo Alto a su mentira manipulada Pa' que no ponen leyes y todas son coladas Levante esa mirada, despierte ese cerebro Olvida la televisión, utiliza los cuadernos Los enfermos de ignorancia nos intentan someter Es un negocio para aumentar más su poder Obedecer, obedecer con un jefe que te roba Él vive mejor que tú, así le cobres no ves cada hora Calculadora, porque no me cuadra sobrevivir En esta democracia que no nos para de mentir Siempre la misma historia, vos de arroba reír Desde que yo tengo memoria El puño en alto, los de afuera ya llegaron Queremos ver cómo el sistema se quema El puño en alto, los de afuera ya llegaron Les han pegado, nuestra lucha no se迫, no El puño en alto, los de afuera ya llegaron Queremos ver cómo el sistema se quema El puño en alto, los de afuera ya llegaron Elanter Gran, nuestra lucha no se迫, no Gracias.